¡Suscríbete! Yo te estoy esperando, porque te quiero y lo sabes de todo Si a ti ya daba todo por eso, te lo pido mamita dame un beso Si me quieres amor a ti me entrego, ven conmigo sabes que soy sincero Oh 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 Sé decirte, mi amor, lo estoy tentando Estoy muy bueno, mi loco, hoy te estoy esperando Porque te quiero y lo sabes, mi amor Llamo todo lo que tengo por un beso, beso Porque estoy enamorado, loco, beso Me vuelves loco, loco, loco Me vuelves loco, loco, loco Oh, 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 la luz es mi amor Oh, 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 quiero probar tu sabor Oh, 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 que te quiero abrazar Quédate conmigo, ven a mi lado Tena porque te di, me estoy enamorando Sé decirte, mi amor, lo estoy tentando Estoy muy bueno, loco, hoy te estoy esperando Porque te quiero y lo sabes, mi amor Oh, 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 oh Porque te quiero y lo sabes de poco Que me vuelves loco Que me vuelves loco Loco y loco Que me vuelves loco Que muero poco a poco En si te quiero y loco Que me vuelves loco Loco y loco Gracias por ver el video.